Hace tan solo dos semanas se realizó el Microsoft Build, el principal evento para ingenieros de software y desarrolladores de tecnología Microsoft. En esta oportunidad se nos mencionó y se nos presentó Microsoft List. Sí, Microsoft List. ¿Esto les suena a listas? ¿Les suena a los que ya estamos ciertamente relacionados con tecnologías SharePoint a las listas de SharePoint? Sí, tiene que ver mucho con esto, pero con el contexto completo de la tecnología Microsoft. Te lo presento a continuación. Como les comentaba previamente, hace dos semanas, entre el 20 y el 21 de mayo, se realizó el Microsoft Build, este evento anual de Microsoft, que es organizado para reunir y de cierta manera divulgar la información respecto a tecnología Microsoft, respecto a desarrollo de software y obviamente para programadores, nos entregó un antecedente súper importante y que finalmente se adelanta a algo que viene en camino a partir de incluso este mismo mes, que son las llamadas Microsoft List. ¿A quién les suena el nombre List? A los que estén habituados al trabajo colaborativo con tecnologías Microsoft, tecnologías nubes, saben que las listas como tal son una funcionalidad, un artefacto del mundo SharePoint, desde los orígenes del mundo SharePoint, y que finalmente tienen que ver con la posibilidad de registrar información. A SharePoint siempre se le ha desconocido por la gestión documental quizás, pero un elemento esencial para el registro de información en SharePoint son las listas. Listas de lo que a ustedes se les ocurra. En SharePoint siempre ha existido listas de contacto, listas de seguimiento, un montón de cosas. Sin embargo, hoy día Microsoft lanza esto que es súper interesante, que tiene que ver con llevar este artefacto, esta funcionalidad y sacarla del mundo SharePoint y dejarla disponible para los usuarios desde el punto de vista de Microsoft 365. O sea, pasa a ser una aplicación en sí. Y eso significa muchas cosas. Significa que deja de estar aislada o deja de ser solamente una funcionalidad que debe estar acotada al mundo SharePoint. Y la deja disponible para que nosotros podamos seguir trabajando con ella. Algunas de las cosas interesantes que vienen en este adelanto que nos presentó Microsoft durante el pasado Microsoft Build, es entre las cosas que podemos revisar están la gráfica. Allá la gráfica nos muestra algo interesante. Microsoft insiste. Esto es una forma de hacer seguimiento a información, un tracking, una aplicación de tracking. Pero que finalmente va a tener muchas utilidades para un montón de cosas. Aquí estamos haciendo, por ejemplo, vemos la imagen de una de las presentaciones donde nos indican cómo va a ser la aplicación. Y podemos hacer tracking respecto a un registro de información, pero asociado a muchas columnas. Esto finalmente es lo que hacemos regularmente quienes trabajamos con SharePoint. Pero esta vez la lógica está desde el punto de vista de Microsoft 365. ¿Qué significa eso? Que cualquier usuario que necesite establecer una aplicación de seguimiento de lo que se le ocurra, gastos, rendición de cuentas, llegada de factura, registro de temperatura, lo que se le ocurra finalmente se va a poder manejar con esta aplicación, con Microsoft List. Donde voy a poder incluso asociar, obviamente, datos especiales, campos especiales. Por ejemplo, campos relacionados con prioridad, estatus, asignación a personas propias que participen dentro de la plataforma. Mismos usuarios dentro de la plataforma. Donde incluso viene ya una previsualización incluso de la imagen. Lo trascendente que, si se fijan acá, es que podemos también definir un cambio de estilo. Dependiendo del tipo de lista que queramos crear en el contexto de nuestra organización, nosotros vamos a poder definir qué tipo de borde, qué tipo de formato, de fuente queremos utilizar en una configuración muy fácil. Es la típica configuración de panel, donde yo puedo establecer diferentes cambios de color y de background para esta lista. Insisto, una lista que puede ser de cualquier tipo de información, de la cual se quiera hacer tracking. Elementos importantísimos en este anuncio que nos da Microsoft, es que vamos a poder crear nuestras propias listas como usuarios de Microsoft 365, ya no acotada la lógica de SharePoint. Eso significa que vamos a poder crear en un contexto global listas, donde vamos a dar un nombre, vamos a dar una descripción, vamos a poder incluso elegir un color típico para la solución, para esta solución funcionalidad, y vamos a poder establecer rápidamente íconos. Y además vamos a poder establecer si esto es una lista propia para nuestro trabajo productivo personal, o si queremos vincularlo posteriormente a algún equipo. De ahí vamos a ver algunos otros detalles. Otro de los elementos esenciales es que cuando yo esté trabajando directamente con las listas, es que a pesar de que el roadmap es extenso en cuanto a las funcionalidades que van a aparecer para Microsoft List, es que voy a tener la posibilidad que en una lista, tener la capacidad de poder registrar y adquirir comentarios de parte de los otros usuarios. De tal manera que si alguien quiere dar algún comentario sobre un registro, sobre una noticia, sobre un acontecimiento, llámenlo como sea, recuerden que las listas podemos utilizarla para un montón de cosas, vamos a poder habilitar para que los usuarios nos puedan hacer comentarios asociados al registro. Esto es una habilitación que va a estar, ahí les voy a comentar cómo es el roadmap, va a estar disponible mucho después del lanzamiento de Microsoft List, pero que finalmente para llegar a eso, en ciertas listas de SharePoint, hoy día costaba quizás incluso un poco de desarrollo, hoy día bien entregado en forma nativa. Otro de los elementos interesantes que tiene esto, si ustedes se fijaron desde la primera pantalla, es que además podemos establecer una lógica de, además de tener colores, además de tener ciertos tipos de condiciones de información, la condición no solamente tiene que ver con condición del dato, sino también vamos a poder declarar algunas reglas, por así decirlo, algunas condiciones. Voy a poder determinar si alguien cambia la columna B, eso significa que debe además ajustar una columna adicional, o si alguien elimina un registro que envíe un correo electrónico a tal persona. Muy parecido a lo que quizás podríamos generar con Power Automate, pero finalmente son reglas mucho más definidas, muchas más específicas, pero muchas más rápidas de implementar para alguien que no quiera generar un flujo un poquito más trabajado que podríamos hacerlo con Power Automate. De esa manera, cuando yo creo una regla, tal como les comentaba antes, podría definir que cuando se cree un elemento, mande o envíe un correo electrónico a tal persona, cuando cambie un estado, cuando cambie una duración, que esto es súper interesante, porque generalmente estábamos obligados a condicionar solamente el cambio del registro. Aquí vamos a poder condicionar particularmente el campo. Si alguien cambia solamente el campo duración de una agenda, por ejemplo, o si alguien cambia el tipo de sesión de una agenda de eventos, vamos a poder habilitar la alerta y definir cómo queremos establecer, cuál es la acción que queremos establecer para esa alerta. Por otro lado, uno de los elementos interesantes, que a pesar de que también vienen muy trabajados en las listas de SharePoint, es la posibilidad de establecer diferentes vistas. Ahora, la gran gracia que va a tener Microsoft List, que va a tener un acercamiento un poquito más usable en ese sentido, de poder determinar cuáles son las columnas que quiero integrar, cuáles son las columnas que incluso puedo determinar como un preview al dato. En este caso, si yo quiero determinar como un preview del speaker, va a aparecer, por ejemplo, un preview de la foto de ese usuario. Además de poder establecer algunos otros elementos asociados a la configuración de la lista. Vamos a poder incluso definir no solamente los datos, sino que imagínense que tenemos una imagen asociada a un registro de lista, vamos a poder hacer un preview de esa imagen. Por lo tanto, la forma gráfica de implementar esto para un usuario va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más eficaz y mucho más fácil. Yo creo que el impacto más tremendo, que a pesar de que las listas de SharePoint están hechas para que el usuario se empodere de hacer sus soluciones de tracking, en Microsoft Lists esto se aumenta, se potencia mucho más. Porque finalmente se ha trabajado mucho con respecto a cómo entregar la experiencia de usuario para la creación y configuración de las listas. Otro punto importante y súper potente, dado a lo que hemos estado hablando todo este tiempo respecto a Microsoft Teams y el valor que se está dando a Microsoft Teams en las organizaciones, es que posteriormente vamos a tener la posibilidad de agregar la funcionalidad de Microsoft Lists adicionalmente como una demo, o sea, disculpen, como un aplicativo, como una pestaña más dentro del ecosistema propio de los Teams y de los canales. De tal manera, si yo estoy manejando alguna administración de tracking de información, como en este caso, que es un tracking de reclutamiento, yo lo podría dejar dentro de los canales propios de recursos humanos. Y así, todo el tracking o toda la otra información que se requiere en cualquier organización y acotada al mundo de Teams. Esto también viene asociado a un roadmap que vamos a pasar más a ver ahora en adelante. Trascendente y muy trascendente, obviamente, las aplicaciones móviles. Así como todo el resto del ecosistema Microsoft 365 tiene sus propios aplicativos para trabajar en dispositivos móviles, Power Apps, Power Platform, Power BI, hoy día Microsoft Lists, también va a tener un aplicativo donde los usuarios van a poder ingresar, visualizar, interactuar con sus listas recientes, las listas que se les ha compartido, pero también adicionalmente van a poder crear nuevas listas. Y como veíamos anteriormente, como además voy a poder tener plantillas, voy a poder trabajar con esas plantillas. Y desde la facilidad y la eficiencia del teléfono móvil. Por lo tanto, el impacto es tremendo lo que podemos llegar a lograr. Ahora, ¿cuándo lo tenemos? Está anunciado recién, hace dos semanas. Bueno, a pesar de que está anunciado hace dos semanas solamente, y ya algunas conversaciones había escuchado respecto a Microsoft Lists, el roadmap de Microsoft Lists es el siguiente. Este mes, durante junio del 2020, debiésemos ya tener la aplicación disponible de Microsoft 365, tanto para crear nuevas listas, pero también las plantillas. Y un elemento interesante, las reglas también están consideradas dentro del roadmap de este mes. ¿Qué más vamos a tener próximamente? El próximo mes, en julio del 2020, vamos a tener la posibilidad de tener el list app en Microsoft Teams. O sea, vamos a poder colocar, tal como podemos colocar un Power BI, como podemos colocar un OneNote o un Planet, también vamos a poder colocar nuestro Microsoft Lists dentro de un aplicativo Teams, dentro de una locación de canal. Lo mismo va a pasar con una vista calendario especial, que va a tener Microsoft Lists, en el caso que yo quiera trabajar con listas específicas y asociadas a eventos y a fechas. Esta capacidad también que les mostraba, respecto a los comentarios disponibles a habilitar dentro de los registros de Microsoft Lists, va a estar disponible en octubre del 2020, aproximado, porque finalmente Microsoft trabaja mucho con los trimestres. Por lo tanto, es aproximado lo que se va a poder llegar al comentario, octubre del 2020. Y ya para enero del próximo año, ya seis meses estamos de eso, vamos a tener la posibilidad de trabajar con las aplicaciones móviles. Posiblemente y probablemente aparezca antes, quizás. Pero la promesa y el compromiso es que a enero del 2021 ya tengamos las móvil apps. Los invito a seguir conectados con este canal. Por favor, si les quieren tener un poco más de información sobre Microsoft Lists o cualquier otra de las nuevas tecnologías y funcionalidades que estamos observando con Microsoft 365, les agradeceré que le den me gusta a este video. Dejen sus comentarios, sus dudas, porque si les parece interesante y hay importantes interacciones, voy a generar un nuevo video donde vamos a revisar una demo publicada por Microsoft, finalmente donde vamos a descubrir y tratar de desenmarañar la forma en que vamos a trabajar a futuro con los Microsoft Lists. Si quieres mantenerte actualizado de las noticias de Tecnología Nube, suscríbete a este canal. Si te gustó este contenido, dale me gusta y comparte en tus redes sociales.